Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, la mano se le ve sentimental Dice que por otro mano llora, no, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar Pero la dejó emocionar, será porque con otra está Pidiendo que otra se pueda dar Pero dice toda ese llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kick and screamin' a big parla Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys that I'll stay a ba-yo This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con la otra está Viviendo que a otra se puede unar Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Cualquier recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se le para dijo y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con la otra está Viviendo que a otra se puede unar Ey Karol G Karol G Nicki Minaj Ey The Queen We The Queen La de Wembozor 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 La de Wembozor